de la población al casco urbano de Vegaché en Antioquia, la administración llega con sus servicios a veredas y también a los corregimientos con la Alcaldía Móvil. Hoy nos encontramos muy contentos de poder compartir esta jornada institucional. Diferentes personas nos visitaron y resolvimos inquietudes, prestamos servicios y en general tenemos un resumen muy positivo porque estamos desarrollando algunos principios de los que nos hemos planteado. El primero, que el campo es prioridad. El segundo, la expresión máxima de servicio público, poderle servir a las personas. Lo que hemos hecho es venir a la comunidad campesina y decirle a nuestros campesinos en qué le podemos servir. Aspiramos que esta jornada institucional la sigamos replicando en los diferentes polos de desarrollo. Invitamos a todas las personas y a los campesinos para que estén muy atentos a la programación que de la administración municipal estamos realizando para que se integre en nuestras jornadas institucionales y le podemos decir que el campo es prioridad y decirles también en qué les podemos servir. Nos pareció una jornada muy maravillosa y muy agradecido que estamos con ustedes porque hubo buena atención con todo. ¿Cuál es la atención que nos brindaron? La mejor amistad que nos brindaron a nosotros, la formalidad donde pudiéramos ir, lo que necesitáramos. Como corregidora es gratificante este resultado que obtuvimos hoy con esta jornada institucional en la cual tuvimos mucho acompañamiento por parte de la comunidad, niños, jóvenes y personas de las diferentes veredas aledañas al corregimiento El Tigre. Es de darle las gracias a todas las personas secretarías que nos acompañaron de la alcaldía por esa gran jornada que se realizó el día de hoy en nuestro corregimiento El Tigre. Súper importante por muchos aspectos, muchas de las personas que necesitaban de sus informaciones no tuvieron necesidad de trasladarse al área, a la cabecera municipal, donde el transporte nos sale más dificultoso. Gracias por ver el video.